¡Hola, mi hijo! ¡Papito! ¡Hola, mi hijo! ¿Qué tal? Yo sigo acá Con ganas de verlo No los dejó de extrañar Y cada vez más Los echo de menos Dime cómo está mamá Dile por favor Que están en mi mente Que he venido a triunfar No hay más que aguantar Debemos ser fuertes ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma estoy derramando Que triste es estar lejos de sus seres queridos Y todo por salir adelante Y todo por salir adelante ¡Ay, dolor! ¡Échale! Dime cómo está el bebé Ese pequeñín Que tanto yo sueño Si lo pudiera tener Si lo pudiera tener Mirarlo crecer Es lo que deseo Es lo que deseo Dile a tu hermana mayor Que si quiere Dios Que si quiere Dios Voy para sus quince Para bailar ese vals Que le prometí Antes de venirme ¿Cuándo es que vas a volver? ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar Y me tiemblan los labios Si yo pudiera volar Poder tener alas y estar a tu lado ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar Te digo que pronto Lágrimas del corazón Hijo de mi alma Estoy derramando ¿Cuándo es que vas a volver? ¿Aberto con el corazón? ¿Cuándo es que vas a volver? Por ver ? Gracias.